Música Mauricio Arturo Villanovaquero, alcalde municipal de San José Goyevari Música Desde el año 2000 hasta la fecha Y si ando armado, me pongo un chaleco contra bala Ando una UCI, una 9 milímetros Música ¿Por qué el alcalde salió a esto? Por la necesidad de mantener un pueblo Empezó a nacer el concepto de El alcalde que patrulla, el alcalde que participa Pero la gente del pueblo vio que si queremos vivir en paz Todos tenemos que ponernos a nuestra parte Saliendo del confort Sabiendo que el juego está el futuro de nuestros hijos Música Entonces empezamos nosotros a notar que ciertos movimientos en el parque En ciertos lugares, sobre todo de algún barrio de aquí Y obviamente en el camino, placazos y mucho movimiento pandillera Que el chato, perdón, empieza a reclutar jóvenes fumando droga Bueno, paralelamente veíamos el entorno del municipio Un municipio tranquilo, hasta ese entonces libre de pandillas y maras ¿Qué es lo que más admira hoy la gente de Guayabal? Les voy a decir los logros que tenemos Logros Aquí hemos bajado el nivel de homicidios Tenemos las tres pandillas, no tenemos renta Todos los días la policía Hay un patrullaje Nosotros les decimos Con esos patrullajes les robamos el territorio Aquí no hay un tan solo territorio controlado por la pandilla Un modelo de unidad Donde la policía, el ejército, la fiscalía Nos unimos con el liderazgo local Contra lo que está viviendo El Salvador Que son el fenómeno de las pandillas y las maras El patrullaje es un patrullaje que es permanente ¿Qué ganamos? Que la policía, el GECAP se movilice En un territorio de 44 kilómetros cuadrados Me atrevo a decir que ellos cubren el 80, 90% O a veces el 100% de los territorios O sea, aquí hay una red de colaboradores Y el pueblo de Guayabal, San José Guayabal Ha demostrado que aquí no se le tiene temor a las pandillas Yo he sentido que he hecho un gran cambio Porque antes yo cuando era pandillero Lo puteaba todo Lo que está dentro de la pandilla No es tan fácil estar zampado Porque ahí está jugando entre la vida y la muerte Cementario, cárcel o hospital Esas tres cosas que juegan las pandillas Después de todo esto que hemos vivido Hay amenazas de todas las pandillas Y lamentablemente a veces No solo para mi persona Sino para mi única hija Al pandillero en Guayabal Le quedan dos caminos O meter los presos O enderezarlos Tenemos casos, me atrevo a decir De cinco o seis muchachos recuperados de la pandilla Yo creo que eso pues No lo vamos a ver quizás en ningún lugar Eso que está haciendo nuestro alcalde Es una gran labor Que es como un héroe pues Para este pueblo Gracias al señor alcalde Podemos decir que San José Guayabal Es un pueblo libre de violencia Con la política que tiene nuestro amigo El alcalde Cero pandilleros en Guayabal